Este es el monumento al holocausto en Miami Beach. No todo el mundo viene, no todo el mundo lo conoce. Hay muchos judíos dando vuelta por acá. De hecho esos tres chicos que están ahí son judíos. Vinieron charlando con nosotros. Un lugar muy bonito, unas pérgolas con unas flores preciosas. Atrás están, ven esas grúas porque están haciendo una construcción, la verdad que no sé de qué. Pero está muy bueno, es una mano donde van trepando, me van trepando gente. Justo está siendo el atardecer. Pero está muy bueno. Muy lindo. Muy original, muy bueno para conocer. No todo el mundo lo sabe, no lo conoce porque generalmente acá es playa, compra, shopping, Ocean Drive, Lincoln. Y bueno, de estas cosas uno por ahí se olvida.